Día 14, está en contacto con nosotros el señor Carlos De Feo, que es el secretario general de CONADO. ¿Los saludamos? Carlos, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Desde Sonda TV, Vanessa Olivares, Raúl Farrán, los saludamos. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Acá muy bien. Bueno, una situación realmente complicada es la que están viviendo las universidades nacionales en definitiva. Esto ha activado justamente el diálogo y, bueno, que comience las medidas de fuerza a través de un paro nacional para dentro de dos días, ¿no? El próximo 14. Bueno, el diálogo que se ha activado ha sido entre los sindicatos, ¿no? Porque la verdad es que el diálogo con el gobierno no existe en absoluto, no hay ningún tipo de diálogo. Pero justamente la medida de fuerza tiene que ver en gran parte por esto mismo. Nosotros fuimos a una paritaria hace el mes pasado, aproximadamente el 20 de febrero. Nosotros habíamos tenido una pérdida que rondaba el 70%, tomando diciembre, enero y febrero, una inflación de 24, después de 20. Y la inflación de marzo que, siendo acumulativa, llega alrededor de esa suma. Hicimos el planteo, una primera reunión al ministerio. El ministerio nos contestó que iba a hacer las tratativas para darnos una respuesta. Cuando vamos a la paritaria nos ofrecen el 6%, porque el 10 ya lo teníamos, lo habíamos acordado con el anterior gobierno, ¿no? Un aumento del 10 para febrero, nos ofrecen 6. Claro, el 16% frente al 70, suena bastante casi este. Cuando se le plantea esta cuestión al funcionario, el funcionario dice, bueno, lo que parece así un eslogan para este gobierno, no hay plata. Bueno, se discute, bueno, hay lo que hay, lo firmamos o lo pagamos directamente nosotros. Por lo cual, paritaria libre, nada, ¿no? En el gobierno de la libertad, gobierno libertario, las paritarías no son libres. Así que, bueno, en ese marco, y teniendo en cuenta el marco general que está atravesando la universidad con un presupuesto que se encuentra congelado, que en este año es la mitad de lo que fue el año pasado, o la mitad de lo que necesitaría, y que tiene luces de no mejorar, no tiene luces de mejorar, no hay perspectiva, este, bueno, se afecta fuertemente la universidad. Más allá de la cuestión salarial, ¿no? También ya la planteé recién. Pero usted piense, con un presupuesto que va por la mitad, nosotros tenemos becas, comedores, actividades, bueno, articulación que hace la universidad con las pequeñas y medianas industrias, muchísimas universidades del país que tienen relación con el territorio en apoyo y en ayuda para ese tipo de actividades, ¿no? Las actividades de investigación, en fin. Bueno, desde ya con básico pagar la luz y el gas, ¿no? Los servicios mínimos, no hay posibilidad de que se cumplan todas esas funciones. Entonces, digo, la verdad que no hay otra, no hay, no queda otra duda, no hay duda de que este gobierno lo que quiere es avanzar sobre la universidad pública, recortar, no se olvide que hace cuatro, hace unos años atrás, en el gobierno anterior, alguien decía, ¿para qué universidades por todas partes? Los pobres no van a la universidad. Y yo creo que este gobierno, que dice, vengo a hacer lo mismo, pero más rápidamente, tiene que ver con esa cuestión de recortes. Entonces, frente a esto, hoy tuvimos una conferencia de prensa, hubo una reunión, estaban prácticamente, o sea, estamos unidos los, tanto docentes como no docentes, se está conversando con los estudiantes, se comienza un plan de lucha, que el día 14 será un paro sin asistencia al lugar de trabajo, pero a partir de ahí, comenzar con actividades de visualización para llegar a una gran marcha nacional que exprese este descontento de las universitarias por la situación de ajuste y de recorte que el gobierno está llevando adelante a mediados de abril. Ahora, Carlos, ¿por qué cree usted que se dé esta situación, digo, a nivel nacional y que se muestren este tipo de funcionarios tan inflexibles? Porque hasta el momento nosotros conocíamos que los postulados de los gobiernos nacionales, los postulados básicos eran salud, educación y seguridad. Y ahora la educación parece que no se tiene en cuenta. No, pero usted tenga, mire, yo, el tema que tenemos en la universidad es exactamente el mismo que tiene la educación básica obligatoria y media. Las provincias no saben o se van a ver en figuritas para dar aumentos salariales a sus docentes. Se recorta el FONID. Esto significa que va a haber docentes. También dentro de las universidades, ahí la Universidad de San Juan tiene escuelas preuniversitarias. El día que le recorten el FONID va a haber docentes que van a cobrar entre 15 y 30 mil pesos menos. Bueno, probablemente alguno cobre menos que antes. A eso sume el FONID. El gobierno pretende que con un presupuesto, como le decía recién, que está en la mitad de lo que se precisa, nosotros discutamos salarios con las universidades, que del presupuesto insuficiente salgan los salarios. Y esto nos lleva a una situación inédita. Es directamente la destrucción de la universidad pública. Así como un gobierno que habla, como dice usted, educación, la están destruyendo. No hay presupuesto, no hay salario. Salud pasa lo mismo. La verdad y seguridad no le dan respuesta a lo que sucede en Rosario en estos últimos días. Y más allá de que es una provincia, pero claramente el gobierno nacional ha estado comprometido en esa... No es un problema de este gobierno, también hay que reconocerlo. Pero la verdad que este gobierno que decía que lo iba a solucionar lo profundizó de una manera escandalosa. Y ya le digo, nosotros teníamos el año pasado paritarias mensuales, pero estudiamos todos los meses, y llevábamos el salario con la inflación, algún mes un poquito, pero bajo otro mes lo patábamos. Y habíamos llegado a diciembre con una mejora en el mes, en el año, perdón, que superaba el 2%. Ahora nosotros tenemos por primera vez en 20 años un profesor adjunto con dedicación exclusiva, es decir, trabaja 40 horas, tiene un salario básico de 530 mil pesos. Por debajo de la línea de los japoneses. Si nosotros pensamos, yo creo que sea claro cuál es la situación de los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina. Situación gravísima, ¿no? Bueno, para el paro entonces, el próximo 14, y la expectativa son cero, digo, de que se revete la situación. No hay, de parte de este gobierno, así como yo lo veo, así como Sierra Tela, así como ha ido avanzando sobre los CDR, las instalaciones de consulta y de apoyo a la población, en un país donde tenemos más del 50%, los comités de estos eran fundamentales, por lo ha cerrado, el tema del financiamiento en hospitales, digo la verdad, es un gobierno que va a mantener el déficit cero, ha hecho un fetiche del déficit cero, sobre la situación de miles de millones de trabajadores en la Argentina, excluidos debajo de la línea pobreza. Hoy tenemos más del 50% de los argentinos, son pobres. Hay una situación inédita en la Argentina, el dólar ha estado bajando y la inversión sigue subiendo. Esto quiere decir que hay una decisión clara de favorecer a determinados sectores económicos en la Argentina y de favorecer a los trabajadores. La educación pública siempre ha sido, para ciertos sectores de la Argentina, un lujo para unos pocos. Para nosotros es no solamente un mecanismo que le ha mejorado la vida a montones de jóvenes porque les ha permitido tener otras perspectivas en su vida al momento de acceder a un título, sino también en muchísimas poblaciones donde la universidad con su capacidad de investigación, con su capacidad de estudio, ha llegado y ha llevado soluciones y ha mejorado las condiciones de mucha gente. Yo creo que esto es lo que no se quiere, quieren volver a tener pocas universidades y obviamente aranceladas, no una universidad gratuita donde paguen aquellos que tengan recursos. Nosotros, hoy queda muy claro, todos los trabajadores, como no docentes, y creo que vamos a estar los estudiantes, por supuesto, van a estar junto con nosotros, no nos vamos a quedar reversos, vamos a enfrentar esta política y estamos seguros que la población, como ya lo hizo en el otro punto de vista, nos va a apoyar. Bien. Entonces, repasamos, Carlos Sereya, el 14, paro sin asistencia a los lugares de trabajo, sin movilización. Exactamente, sí. Bueno, algunas universidades, eso queda dispuesto en cada lugar. Bien. En general, muchas no hacen movilización directamente del paro. Después tenemos actividades de visualización de la problemática, de acá a mediados de abril, que vamos a confluir todos en una gran marcha nacional que se replicará en todas las provincias. Ustedes recuerdan, se hicieron durante el año 2018 que fueron muy importantes y obligaron al gobierno a retroceder en sus posiciones que tenían frente a la universidad, ¿no? Y esto es muy importante porque también vale la pena decirlo, desde el gobierno se empiezan a hacer siempre las mismas políticas que sospechas sobre las instituciones a la hora de agredirlas y recortarles los fondos, y ya se está hablando de las universidades como usinas de adoctrinamiento, este ñoquis, y esto no es así, cualquiera que conoce la universidad sabe que no es así. Y últimamente, la peor de todas, desde el Ministerio, desde la Secretaría de Educación, ha salido un mail donde le piden a los docentes, que, docentes, estudiantes, los trabajadores no docentes, que si consideran que hay políticas de adoctrinamiento, se denuncie en el Ministerio. Las universidades tienen los mecanismos para que esas cosas no sucedan. Y llama la atención que alguien quiera evitarnos la discusión política, como el Presidente de la Nación, que ya lo vimos todos en la Escuela Cardenal Copelo, haciendo un panejírico de sus ideas que nos están llevando al desastre a todos los argentinos. Seguro, seguro. Se tiene los mecanismos para hacer eso, y lo vamos a rechazar porque ya vimos estas prácticas en años negros en la Argentina. Así que, estamos seguros que juntos los vamos a detener y juntos vamos a defender y lograr que esta universidad siga siendo una universidad abierta, pública y gratuita. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Ha sido realmente muy amable por prestarse el diálogo con nosotros. Hasta otro momento. Muchísimas gracias a ustedes porque siempre es muy importante que puedan difundir las problemáticas que todos los trabajadores estamos teniendo. Muchísimas gracias. Y a sus órdenes, cuando ustedes lo crean posible. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Hasta luego. Carlos Di Feo, secretario general de CONADU, hablando con nosotros sobre el paro nacional universitario el próximo 14 de marzo. Exactamente. Este jueves, este jueves 14 de marzo, sin asistencia a los lugares de trabajo, pero con actividades de movilización. Aquí en la provincia se han programado una serie de clases públicas también en el marco de este reclamo. Gr rays de la稱it a los que se han programado. A la misma que se han programadoarest, que con el rato no se han guycé a kortarlo. Gracias.